Las opciones que te ofrecen Internet y las TIC son infinitas. Por ejemplo, los celulares que se han convertido en una herramienta esencial para todos nosotros nos permiten crear videos, cortometrajes y tomar fotografías. El celular puede ser usado también para denunciar hechos que te parezcan importantes. Puedes difundir la información a través de redes sociales como Facebook y Twitter o a través de secciones de periódicos o noticieros que tiene espacio para los ciudadanos. Por ejemplo, www.eltiempo.com Ahora, si lo que quieres es crear un cortometraje, debes tener en cuenta los siguientes pasos. La preproducción, la producción, seguido de la postproducción, el montaje y edición y por último, la socialización que la puedes hacer a través de plataformas de video como www.vimeo.com y www.youtube.com Si tu video es creativo, puedes participar en festivales como www.imaginatom.lvv.co que premia los cortometrajes creados con cualquier tipo de cámara. Con estas herramientas, estás listo para que empieces a generar contenido a través de tu celular. Si quieres conocer más sobre este tema, también puedes ingresar a manuales.co, monografías.com y revistaarcadia.com Gracias por ver el video.